¿Qué tal amigos? Esto es Estilocracia, les doy la bienvenida y les recuerdo que el estilo no es algo con lo que se nace, se aprende con el tiempo y en el camino. Hemos creado una nueva sección de ventas y hemos dado con una experta que les quiero presentar a ustedes en el siguiente vídeo enseguida para que nos hable de negociación y ventas. Por favor, espero que la reciban con el mismo gusto que nos han recibido a nosotros. Muchísimas gracias por su atención. Antes de irte a la cama, apunta las tres cosas que no debes olvidar el siguiente día. Solo tres. A lo mejor tú listas de 10, ¿ok? Las 10 si quieres, anótalas. Pero señala tres que sí o sí vas a tener que hacer. Esas tres cosas tienen que ser una llamada a un cliente que prometiste y que no puedes dejar de hacer. Una cita a la cual no vas a poder llegar tarde. Ojo con la puntualidad. Ese es otro tip. Y a lo mejor la tercera es simplemente retomar la agenda, ¿no? Y ver qué prospectos llevaba yo y no los tenía yo anotados. No lo sé. Pero las tres cosas más importantes, eso te va a dar una tranquilidad para poder dormir en paz, sabiendo que al otro día te vas a levantar con claridad y decir, ok, voy a empezar por aquí. Y no importa qué pase al otro día. Haces la primera y a lo mejor te desvías, ¿ok? Y algo, una llamada, una salida que no tenías prevista, lo que sea, vuelve a tu lista y di, ok, ya hice la primera, voy por la segunda. Y no dejes de hacerlo, ¿ok? Sigue con tu día a día y yo sé que otra vez te vas a llenar de cosas y ve a tu lista, ok, me falta esta. Esas tres cosas, anótalas. Si de tus diez lograste esas tres, palomita, bien. Si lograste hacer más, ¡qué padre! Pero si no, no importa. Ve cumpliendo tus tres objetivos principales día a día. Eso te va a hacer más productivo. Eso te va a hacer cada vez acercarte más a tener más clientes, más ventas. Y te va a permitir dormir tranquilo. ¿Por qué es tan importante dormir tranquilo? Necesitas estar descansado. De verdad, créeme, no puede uno llegar con toda la actitud y toda la energía si no la traes dentro. O sea, ¿cómo le hago para llegar con ojeras? O sea, ¿verdad? No. Con sueño, cansada, tampoco. Entonces, duerme tranquilo, anota tus tres cosas más importantes para hacer el día de mañana. Y mañana, muchísima suerte en tu día, que te vaya súper bien y cierra esa venta que quieres, ¿ok? Les mando un beso, amigos, y los dejo. Y no dejes de estar pendiente. Te espero la semana que viene. Chao. 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 Chao.